A través de los años hemos podido observar cómo nuestra comunidad hispana se ha visto involucrada en una serie de delitos dentro de los Estados Unidos, bien sea por desconocimiento de la ley o por algún error involuntario. Uno de ellos es el shoplifting. Veamos de qué se trata, cuáles son sus penalidades y las consecuencias migratorias a las cuales estamos expuestos una vez que cometemos este delito. Bueno, básicamente el shoplifting es el robo en una tienda. Se considera el shoplifting el sustraer algún producto, cualquiera que este sea, o el cambiar etiquetas para hacerlo pasar más barato de lo que realmente cuesta en cualquier monto. Puede ser una pluma, puede ser un chocolate o puede ser una televisión. O sea, no tiene que ver el monto sino la acción de sustraer algo sin estarlo pagando. Existen variantes en las cuales podemos incurrir, bien sea por desconocimiento o descuido, las cuales no nos eximen de ser penalizados por esta situación. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a las tiendas, que llevamos niños, de que los niños no estén agarrando algo, que no vayan un dulce o un juguete y que después nosotros no nos damos cuenta porque lo vamos a tener que pagar o no lo pagamos, como sea la situación de que si queremos ayudar al niño no. Pero si lo sacamos y no lo hemos pagado, el shoplifting eso nos afecta mucho. La segunda es que si yo voy con alguien y esa persona mete o trata de robar algo de la tienda y se da cuenta la tienda y nos detienen, nos detienen a los dos. Una vez que somos capturados por la comisión de este delito, se siguen una serie de pasos por parte de la tienda donde fuimos sorprendidos. Y en ese momento quedamos a disposición del policía, quien es en primera instancia el que toma la decisión de lo que pasará con nosotros. Una vez que soy sorprendido por shoplifting, regularmente me pasan al cuartito, al dichoso cuartito, para una entrevista, para revisar si me estoy sacando nada más eso, estoy robando eso o estoy robando otras cosas que traigo escondidas. Una vez que pasa eso, en lo que llega la policía, la policía me va a entrevistar y el policía, el oficial de policía tiene el derecho de decidir en ese momento si me va a arrestar, me va a subir a la patrulla y me va a llevar a la cárcel, aguas, porque si tengo deportaciones o otros récords criminales, migración puede ir por mí, aunque ya no estén en la cárcel, pero sí puede ir por mí porque soy prioridad. Dos, si no tengo nada con migración, lo más seguro es que me fije en una fianza y voy a tener que pagar la fianza para salir. Pero también el oficial, dependiendo lo que él decida, porque es criterio del oficial de policía, puede nada más darme el ticket para que yo pueda nada más tener mi fecha de corte. Ahora vamos a conocer las sanciones y penalizaciones según la gravedad del caso. La pena máxima que pudiera tener por un caso de shock lifting, obviamente dependiendo del monto de lo sustraído o de lo robado, y las veces que yo haya cometido el delito, puedo terminar hasta 5 años de prisión. Dos, regularmente las tiendas cuando yo cometo un shock lifting me prohíben regresar a esa tienda, puede ser por un periodo de tiempo, puede ser de por vida y no me puedo acercar a esa tienda, porque si me acerco y se dan cuenta, me pueden llamar a la policía y me pueden arrestar. En el delito cuando lo estoy cometiendo, si me agarran, aunque yo diga que lo quiero pagar, no me quitan el delito. ¿Por qué? Porque los protocolos de las tiendas regularmente es que tienen que llamar a la policía y presentar los cargos de shock lifting en contra de mi persona. La mayoría de las personas hispanas que incurren en este delito se encuentran bajo un proceso o estatus migratorio no definitivo, lo cual trae consigo graves consecuencias para la resolución de su caso, tal como nos lo explica el abogado Ortiz. Si yo tengo un shock lifting y fui declarado, encontrado culpable o yo me declaré culpable del shock lifting, puede que si tengo TPS, si tengo DACA, no lo pueda ya renovar, pierdo el privilegio de renovar mis beneficios migratorios. Si estoy a punto de obtener mi residencia, por ejemplo, estoy a punto de ir a mi cita a mi país de origen, si estoy en probatoria por shock lifting, no puedo salir. Tengo que retrasar el proceso. Si soy residente, no me afecta tanto, pero tengo que checar con un abogado al momento de hacer mi ciudadanía para ver si tengo que esperar algún tiempo una vez terminada mi probatorio. Pongamos especial atención a las recomendaciones y consideraciones del abogado para estos casos. Entonces es muy importante que consideramos que este delito es robo o cambiar etiquetas, pero regularmente es robo. No importa el monto. Sí me afecta para casos de migración y yo creo que es importante lo que siempre les recomendamos. Vaya con el abogado que le tenga a usted confianza. No se deje guiar por sus amigos, por sus amistades, por sus familiares que lo hacen de buena fe, pero no sabemos los efectos legales o las consecuencias legales a futuro para nuestro tema migratorio y también para nuestra situación del récord, porque mucha gente con shock lifting se puede considerar un delito en contra de la moral y al momento de estar haciendo aplicaciones para trabajar me pueden rechazar mi aplicación porque ya tengo esos delitos. Es importante que reflexionemos sobre el tema y recordemos que pequeñas decisiones son las que pueden determinar tu futuro en este país. Para más información visita mundonao.com